El pasado 28 de julio de 2017 dio inicio la Liga MX Femenil de Fútbol. El primer torneo profesional de balompié para mujeres en la historia de nuestro país. Con 16 equipos y numerosos retos, se cristaliza un proyecto deportivo que se concibió desde la década de 1970. Liga MX Femenil Licenciado René de la Fuente Lara Instructor de la Selección Femenil de Fútbol de la Universidad de Guanajuato Miembro del Salón de la Fama del Fútbol Municipal de Guanajuato Obviamente no está en las mismas condiciones en lo que a preferencia y en horarios y en cuanto a lo económico. Pero si atendemos también al entorno de la sociedad, pues tampoco la igualdad existe como tal. Yo creo que se están dando pasos firmes. En lo económico se tendrá que ir mejorando las condiciones de las jugadoras en cuanto a temas de salario. Pero sí es importante señalar que esto no va a ser de un día para otro. Tendrá que ir tumbando las barreras sociales que tenemos y esperar que esto mejore lo más pronto posible. Son pocos los equipos femeniles que estarán jugando en el estadio donde lo hace el equipo de primera división. Pero los otros equipos están jugando ya sea en casa club o en estadios alternos. Obviamente si nos vamos a la cantidad de gente que se quiere atender, si tú metes un equipo femenil en el estadio Azteca, pues obviamente estamos hablando que el mayor número de audiencia en la primera jornada fue sobre 4 mil personas en el estadio Hidalgo. Entonces también no creo que sea lo mejor de alguna manera evidenciar la falta de apoyo de la gente. Si tú escuchas todavía comentarios en redes de gente que no apoya la actividad femenil en el fútbol, entonces es complicado exponerlas a una situación en donde pudieran incluso ser agraviadas o ser atacadas. Yo creo que esto va a ir mejorando. De entrada es un buen primer paso porque están subsidiadas por los equipos profesionales y en la medida que esto vaya creciendo y que el público se vaya interesando, esto tendrá que crecer de manera progresiva. ¡Gracias!